Hola amigos, ¿qué tal? Esto es GOLPLAY Y en este vídeo hablaremos de un futbolista que está haciendo eco por todos los medios de comunicación nacional Así como Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño forman parte de la selección El jugador alemán Janik Filipovich podría integrar el equipo de Ricardo Gareca Ya que su madre tiene nacionalidad peruana Janik Filipovich, jugador de 23 años que se formó en el Werder Bremen en donde fue bautizado como la Torre Verde por su gran tamaño El futbolista en mención nació en Alemania pero su padre es de Montenegro y su madre de Perú Con lo cual tiene la posibilidad de defender cualquiera de las tres selecciones Aunque ya formó parte de las dos primeras en sus categorías menores En la actualidad juega en el Borner SC de la cuarta división del futbol alemán Y aseguró que pese a su metro 96 de estatura es un elemento con velocidad en su posición zaguero central Y al igual que Gianluca Lapadula antes de llegar a la selección peruana Janik Filipovich confesó que nunca ha pisado el territorio inca y tampoco domina el idioma Y nunca ha recibido comunicación de parte de la Federación Peruana del Fútbol y del comando técnico de Ricardo Gareca Según una entrevista para el diario El Trome Filipovich dijo lo siguiente No, nunca me han contactado de la Federación Peruana del Fútbol Quizás la gente no sepa de mis raíces peruanas Jugué una vez para la sub 16 de Alemania y luego de la sub 17 a la sub 23 para Montenegro Siempre fue un placer representar a los países donde están mis raíces Con Alemania solo un partido amistoso y con Montenegro Filipovich indicó que el Perú no es un país desconocido Pues ha escuchado información de él y que en la Copa del Mundo Rusia 2018 Terminó encantado con la actuación de la blanca y roja Escuché mucho sobre Perú de mi madre y mi abuela Pero nunca tuve la oportunidad de visitar Perú Vi a Perú en la Copa del Mundo y estaba emocionado de lo bien que jugaron motivados Físico muy fuerte, una mentalidad de equipo muy agradable Si fuera posible, definitivamente representaría a Perú Pero nunca he tenido contacto y no tengo la ciudadanía peruana Sostuvo el defensor alemán ¿Y qué opinan amigos? De Janik Filipovich, ¿creen que pueda rendir para la selección? ¿Será como el caso de Gianluca Lapadula que vino a la selección y se está rindiendo? ¿O será el caso como el Chaval Benavente que vino a la selección que no pudo rendir lo suficiente? Déjamelo en los comentarios Dale like si te gustó el video y comparte con tus amigos No te olvides de suscribirte a mi canal Esto es... Golplay ¡Gracias! Gracias por ver el video.